Hola de nuevo, mi nombre es Ayrán y te damos la bienvenida a este último día del devocional Los Gigantes Deben Caer. Queremos antes de nada y antes de comenzar poder darte las gracias por acompañarnos durante todos estos siete días y poder enfrentar los gigantes juntos. En el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al Salmo 23, un Salmo muy conocido y que seguro estará dentro de tus favoritos. El Salmo 23 del 1 al 5 dice así. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Si vamos al final de la historia de David y Goliat, leemos lo siguiente. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra porque no tenía espada. En cuestión de horas, un pastor joven armado solamente con una onda y su fe en Dios derribó a un terrible gigante que se había estado burlando del pueblo de Israel durante 40 días. Y saben, Jesús, nuestro salvador nos promete guiarnos, nos promete dirigirnos y protegernos. Pero esta protección que él nos promete, no significa que no significa que nuestro pastor, nuestro pastor, el buen pastor hará lo mismo en nuestra vida si se lo permitimos. No significa que va a ser en ausencia de nuestros enemigos, sino todo lo contrario, delante de ellos, en su cara, nos va a proteger. Mientras las presiones, la oscuridad y las luchas de nuestros gigantes nos van cercando como si no tuviéramos una salida, ahí es cuando aparece, en medio de la batalla, nuestro buen pastor para desplegar todo un banquete delante de nosotros. Aparece para darnos todo lo que necesitamos, no solo para sobrevivir, sino en realidad para avanzar mientras nos abrimos paso hacia la libertad. La Biblia nos dice que Jesús no solamente es nuestro buen pastor, sino que también es el león de Judá. Su rugido domina sobre las naciones, su voz destroza al enemigo. Pero por un poco de tiempo se le ha permitido a Satanás que ande buscando grietas por las que pueda meterse a minar nuestra vida, por las que puede meterse a minar nuestra confianza en Dios. Satanás va a tratar de hacernos creer que estamos solos en la batalla y que esos gigantes que nos infunden temor, nos infunden rechazo, ira, comodidad y adicción son indestructibles. Va a estar buscando la manera de que nosotros nos sentemos a su mesa. Cuando nos encontremos en esos momentos, lo mejor que podemos hacer es ir a la palabra, acercarnos a ella y recordar por ejemplo lo que David escribió. A pesar de haber pasado un montón de circunstancias, un montón de problemas y situaciones y adversidades en su vida, él dijo con total seguridad lo siguiente Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. No temeré porque el Señor estaba a su lado. David lo tenía claro. Tenía claro que Dios lo tiene todo bajo control. Tenía claro que durante los tiempos más oscuros Dios está caminando a su lado. Y nosotros podemos tener esa misma confianza, pero sólo si nos negamos a que Satanás se siente en la mesa. Si el enemigo está en nuestra mesa, va a tratar por todos los medios de convencernos de que nunca vamos a lograr nada. Él va a trabajar para hacer que tu cabeza dé vueltas y te recuerde que estás rodeado, que estás rodeado de muchos gigantes que intentan destruirte, que intentan dañarte. Te va a atentar con la idea de que hay algo mejor en otra mesa y que Dios solamente lo que está haciendo es retenerte para que tú no lo sepas y te des cuenta. Pero en lugar de creerlo, tienes que creer en tu buen pastor. Te prometió guiarte, no solamente en los momentos buenos, ¿verdad? En los momentos perfectos, sino también cuando estás atravesando el valle. Él siempre está contigo. Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe que tú eres su hijo amado. Así que hoy quiero animarte a que tomes asiento, que te relajes y que disfrutes, que descanses en él, que acudas a él cuando estés cargado, cuando estés sobrecargado, agotado, porque él te ha prometido que él te va a hacer descansar. Céntrate menos en los enemigos que te están rodeando y más en la verdad de que él está contigo. Te animo a que avancemos hacia la victoria que nos tiene preparada y observemos cómo caen uno tras otro, uno tras otro, los gigantes que hay en nuestra vida. ¿Oramos? Señor, gracias porque eres un buen pastor, porque cuidas de cada detalle y nada se escapa a tu control. Gracias porque a tu lado tenemos todo lo que necesitamos. Gracias porque te muestras y te haces visible, no solamente en los montes, sino también en los valles. Gracias Jesús porque nos muestras tu amor y renuevas nuestra fuerza. Gracias por dejarnos sentar en tu mesa. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado ya al final y quiero antes de terminar pues dejarte una pregunta. ¿Cómo ha tratado Satanás de abrirse camino hasta dentro de tu corazón y de tus pensamientos? ¿Y cómo afecta esto a tu manera de ver tus circunstancias? Me gustaría que pudieses compartir y puedas abrir tu corazón y escribirlo en la cajita de comentarios. Bueno, pues de nuevo te damos las gracias por acompañarnos. Por favor no te vayas de este vídeo sin darle un like y compartirlo con los demás y suscribirte si todavía no te has suscrito al canal de la comunidad. Pues bueno, esperamos vernos pronto. Hasta un próximo devocional. ¡Hasta luego!